¿La nave? Nunca estuvimos en la nave. Nosotros la diseñamos, ¿o no? Hola, acá estamos en un nuevo video de una reseña de una figura de Transformers Dark of the Moon. Y es nada más y nada menos que Rat Buster. Bueno, aquí tenemos a Rat Buster. Una figura bastante buena. Ahí está la puerta de color blanco con el número 88 de color rojo. Ahí tenemos el número 88 de color blanco. Es un auto de color verde oscuro. Verde con blanco. Y bueno, ahí está el logo de Chevrolet. Ahí está la ametralladora. En la zona delantera. Y aquí están unas cuantas armas y unos cuantos motores ahí. Y acá también. Y bueno, también está el alegrón. Como podrán saber, se transforma en un Chevrolet de la NASCAR. Y bueno, se ve bastante genial. Y bueno, para transformarlo levantamos esto. Movemos los brazos de esta forma. Movemos la motosierra. Y la ponemos así. Y... Así. Y acá está. Rat Buster en su modo robot. Y bueno, acá lo tenemos. Voy a enfocarlo un poco. Este... Su rostro se ve bastante bien. Igualito al de la película. Ahí está el gorrito de la NASCAR. Como que en Transformer 3, este... Eh... Como que estereotipa... Estereotip... Le hicieron como un estereotipo al... A los... A los Greggers como... A esos... Como... Ese estereotipo de... Los fanáticos de los autos. Y también fanáticos de la NASCAR. Así que tienen así como un gorrito. Y el pelo largo así. Y ahí está la motosierra. Ahí está... La... El lanzacohetes que tienen... Los lanzacohetes que tienen los hombros. Ahí está el pecho. Muy bien hecho. Creo que este es el pecho del modo vehículo... Este... Del arte conceptual de... De Road Buster. Ahí está el símbolo Autobot. Y ahí están sus piernas. Ahí. Y ahí está todo lo demás atrás. Se ve bastante genial la figura. Muy buena. Este... Articulaciones. Mueve el brazo. 360 grados. Tiene esta articulación. Y también esta. Lo mismo... Del otro lado. Ahí está. Este... Hace... Un buen split. Este muchacho. Ahí está. Y... Y mueve las piernas. Así. Aunque lo limita un poco por esta parte de la espalda. Pero... No... No me... No me molesta para nada. Y ahí está... Road Buster en su... Road Buster en su... Modo... Robot. Ahí está. Y se ve bastante genial. Bueno... Este... Aquí tenemos a los... Tres Greakers. Aquí... Y este... Hace muy buena escala. Este... Podemos ver que... Road Buster y Leadfoot son como del mismo tamaño. Pero Top Spin es como un poco más alto. Y bueno... Como podrán ver este... Estereo... Estereotiparizaron a los Greakers. Como que... Le hicieron un estereotipo. Este... Miren... Como podrán saber este... Top Spin tiene el pelo largo. O el cabello largo. Y también este... Road Buster también. Aunque no lo lleguemos a notar. Tiene un gorro con el cabello largo. Y el cabello es verde. El de Road Buster. Y el de... Y el de Top Spin es azul. Aunque eso sí. A diferencia de... De Road Buster y Top Spin. Este... Leadfoot. En lugar de tener cabello. Tiene barba. Y bueno... Y lo hicieron como... Gordito. Eso sí. Bueno... Aquí... Lo tengo con Megatron y Sentinel Prime. Y podemos ver que... Megatron y Sentinel Prime son más grandes que Road Buster. Como podrán ver. Y bueno... Estos... Tres hacen una muy buena escala. Bueno... Aquí tenemos a Road Buster. Y vamos a transformarlo. Este... Juntamos las piernas. Así. Y bueno... Ahora ponemos este... Esta parte de acá. Y ahí está. Y bueno... Este... Ponemos esto así. La zona del capó así. Y ahora ponemos los brazos de esta forma. Y... Ponemos la motosierra así. Y bueno... Ahí está... Road Buster en su modo vehículo. Bueno... Este... Podemos ver que... Este... Road Buster... Es más pequeño que... Megatron y Sentinel Prime. En modo vehículo. Porque... Los... Los otros... Este... Megatron y Road Buster... O sea... Megatron y Sentinel Prime son... Más grandes... En... En modo vehículo. Porque él es un tanque. Y él es un camión de bomberos. Y bueno... Ahí está. Este... Se ven bastante... Geniales. Muy cool. Ay... Si se estarán preguntando... ¿Por qué hago una review... Individual de Road Buster? Es porque... Ya le hice una review... A los tres Greggers. Pero esta vez decidí hacerle... Una review individual a cada uno. Tal vez en un próximo video... Haga una... La review de Elite Foot. O... Top Screen. Bueno... Aquí los tengo... A los tres en modo vehículo. Y este... Road Buster es el más pequeño... En modo vehículo. Como podrán ver. Y bueno... Se ven bastante geniales los tres. Muy cool. Me encanta... La escala de estos tres. Aparte son... Igualitos a... A... Los de la película. Excepción de Top Screen. Porque es un modo arte conceptual... Del modo vehículo. Bueno... Espero que les guste el video. Este... A mí me encantaría... Me encanta esta figura. Se las recomiendo bastante. A mí me gustaría tener el Road Buster Deluxe. De Dark of the Moon. Ya que el Studio Series... No me convence mucho. Me gusta más el Road Buster... Clase Deluxe de Transformer 3. Esa es una excelente figura. Que me encanta. Y... Y tengo fe de que la voy a tener. Bueno... Espero que les guste el video. No olviden comentar. Dejar su like. Y por cierto... Sé hacer la voz de Road Buster. Hola. Soy Road Buster. Y les mando un saludo desde YouTube. Bueno... Espero que les guste el video. No olviden comentar. Dejar su like. Suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.